Oigan, chicas, pues qué mejor que un momento de relax, de estar como a gusto, en masaje, pedicure, manicure, y por eso estoy con Ceci, que es dueña de este spa que se llama Murspa. Ceci, platícame el concepto. Pues bueno, mira, les voy a platicar un poquito. La idea de Murspa, Murspa, este es nuestro menú de servicios. Como ven en el menú, un poquito no es el tradicional spa, que sea relajación, zen. Sí nos enfocamos en relajarnos, sin embargo, una cosa clave en Murspanais es la diversión. Es un ambiente relajado y divertido. Ofrecemos tratamientos, todo lo que son uñas, mami, pedi. Ahorita les vamos a enseñar las charolitas del manicure y pediure, todo es esterilizado, todo se deshecha al final. Este es nuestro menú de bar. Miren nada más, qué belleza. Aquí estamos en el menú de bar, tenemos nuestro pedi lounge, y en el pedi lounge utilizamos un carrito, mientras tú estás leyendo tu revistita y haciendo el chisme. Luego tenemos lo que son pedi. Este es el pedi lounge, aquí somos el pedi Q, con unos carritos que ahorita les vamos a enseñar. Ok. Tenemos nuestras cabinas para los faciales, que los faciales son personalizados. La idea de los faciales que llegues tú, te metan a la cabina, primeramente nos van a limpiar la cara, porque a lo mejor puedo traer make-up o el polvo, la contaminación. Van a decir, bueno, la piel de Ceci es una piel reseca. Entonces, diciendo que es peli sacado, pues ya ven los típicos pasos, la limpieza, exfoliación, extracciones, masajito. Tenemos también nuestros masajes, en lugar de que sea un masaje hot stone o Swedish o Shotsu, utilizamos una mezcla en todas las técnicas que todas las chicas ya saben. Eso sí es importante que lo mencione, las consultoras son todas consultólogas certificadas. Ok. Y hacen un masaje, pues, de lío, 30, 60, 90 minutos. Algo que nos piden muchísimo en Murspa, independientemente de que también contamos con nuestro coffee bar, es el concepto de las Espartis. Ajá. El concepto de las Espartis, la idea es hacer un plan diferente, pues de pura niña, ¿no? Como el lugar que es todo bebé. Claro. La realidad es que ese grupo de mi amiga, o es una espía soltera, de años, un bello y shawel. Cerramos el lugar para ustedes, a partir de seis amigas. Y entonces, a lo mejor, yo me hago mani, pedí, botes espacial, botes de masajito. Entonces, voy a sacar las minas, otra sale. Y les ponemos su vino espumoso, incluido, una botella de vino, hay canapés, hay cupcakes. A gusto. Exactamente. Y lo padre es que, pues, es pura niña. Se echas el chisme, pues, súper a gusto. Se la pasan súper bien. También si quieren traer más vino, no es que digamos que no. Claro, hombre. O sea, la idea es que tenemos bien, que te diviertas y que te relajas. Oye, ese sí, padrísimo. Bueno, pues, aquí está el Muespa. ¿Cuáles son los datos? Aquí tienen su casa, los datos. Les enseño nuestra tarjeta. Ándale, ándale, ándale. Algo así mono. Tenemos nuestra tarjeta. Qué bonita. Con las Mulgirls. Ahí está. Y nuestro teléfono. El teléfono de muespa.com.mx. Y, la verdad, me encanta lo del spa party. Para despedidas, baby showers, bueno. Fumos de años, reuniones. O sea, es que, simplemente para divertirte. Claro. En vacaciones, me decían, ¿y pa qué? Yo les decía, ¿para qué razones? Ay, nada más porque no he tenido vacaciones. Ah, sí, nada más. Ahí está, chicas. Pues, otro consejo de Mundo Rosa para usted. Gracias.